Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de amanecerte con justo el color En mi sueño te colmo En mi sueño te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de vuestra vida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida ¿Dónde? 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 y quiero ir con el último mismo dinero a quien me diste el morir un jardinero de amores sin una flor y se va con la flor y la diva de Guadalupe no se va sufro la inmensa pena de tu extravío siguiendo el dolor profundo de tu partida y con un simple ser más que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida me quieres dejar yo no te quiero bien contigo me voy primero aunque me diste el morir que se va, que se va y se pica, pica, pica y me pica, pica y no se ve en la flor y la diva me quieres dejar yo no te quiero bien contigo me voy primero pero aunque me quise morir si tu me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, yo no me quiero sentir